Hola, soy Laura Socas, soy medium y mentora espiritual. Esta es una serie de videos donde estamos hablando acerca de un tema muy importante. Cómo podemos ayudar a nuestros seres queridos fallecidos para que se dirijan hacia la luz. Si sentimos que se encuentran en un estado de tránsito y que no se han dirigido hacia la luz, nosotros podemos ayudarles. En este primer paso les voy a estar hablando acerca de la importancia de comunicarnos con ese espíritu que se encuentra de vuelta al mundo espiritual. E indicarles lo que tienen que hacer cuando tú sientas la presencia de un ser querido que ha fallecido. Y si tienes dudas de que se haya quedado cerca de este plano en vez de haberse dirigido hacia la luz, habla con él. Dile que todos están bien, que tú estás bien, que puede continuar su camino. Que si bien tú y todos los demás la extrañan, dile que todo va a estar bien y poco a poco saldrán adelante. Dile que se dirija hacia la luz, que desde allí él o ella va a poder venir a visitarte cuando quiera. Pero que necesitan ir hacia la luz porque es allí donde encontrará paz y amor. En el próximo video de esta serie exploraremos cómo otros seres de luz pueden ayudar a tu ser querido a ir hacia la luz. No te lo pierdas. Si quieres saber más sobre la vida después de la muerte, recuérdate de darle like a este video. Sígueme si todavía no lo haces. Y así nos seguiremos viendo y aprendiendo juntos en este camino espiritual. Chao. Nos vemos pronto. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.